Septiembre, mes de la Biblia Los libros históricos Narran la historia de Israel Tienen como tema principal las relaciones de Israel con Yahvé Su fidelidad y su infidelidad a la palabra de Dios Son un canto a la justicia de Dios Y un llamado a la conversión y a la esperanza Escritos desde el exilio Cuando Jerusalén y el templo estaban destruidos Y la tierra prometida invadida Los libros históricos son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel Primera y Segunda de Reyes Primera y Segunda de Crónicas Esdras, Neemías Primera y Segunda de Macabeos Y Tobías